hola en este vídeo aprenderás a cómo instalar wordpress en el hosting de one.com comencemos primero deberemos descargarnos wordpress para ello deberemos entrar en el enlace que he dejado en descripción de este vídeo y nos debe aparecer una web como ésta donde pulsaremos sobre el botón azul que pone download wordpress elegimos dónde queremos descargar wordpress en mi caso lo voy a guardar en descargas y le damos en guardar y nos esperamos a que se descargue wordpress una vez descargado hacemos doble clic para descomprimir el punto zip y ya tendremos todos los archivos de wordpress ahora ya podemos empezar con la instalación para ello deberemos de ir al panel de control de one.com que os voy a dejar el link abajo en la descripción de este vídeo iniciamos sesión con nuestra cuenta y ya estamos dentro de nuestro panel de control de one.com ahora deberemos de buscar la opción de file manager y arrastraremos dentro del file manager todos los archivos de wordpress que nos hemos descargado anteriormente ahora sólo falta que se suban todos los archivos a nuestro servidor te está siendo útil este tutorial si es así suscríbete a nuestro canal y podrás aprender con más tutoriales como éste una vez descargados todos los archivos si entramos en nuestro dominio barra uwp-medio admin nos debe aparecer una página como ésta esta es la página para empezar la instalación de wordpress si no te sale esta página significa que has hecho mal alguno de los pasos anteriores para empezar la instalación pulsamos el botón azul que pone vamos a ello antes de continuar deberemos de crear nuestra base de datos para ello vamos a nuestro panel de control de one.com y entramos en la sección de php y bases de datos y si no tenemos las bases de datos activadas las activamos pulsando el botón azul para crear nuestra base de datos debemos de pulsar sobre el botón que pone añadir base de datos ahora debemos escribir el nombre de la base de datos y contraseña y pulsamos el botón verde con un más para crearla y ya tendremos creada nuestra base de datos ya podemos seguir con instalación wordpress nos pedirá los datos de una base de datos nosotros insertaremos los datos de la base de datos que acabamos de crear insertaremos el nombre de la base de datos su nombre de usuario y contraseña ahora nos preguntará el servidor de la base de datos para saber el nuestro debemos de ir al panel de control de one.com php y bases de datos y la información técnica encontraremos el servidor lo copiamos y lo pegamos en el campo y si no nos acordamos algún campo también podemos ver tanto el nombre de la base de datos su usuario y su contraseña por último le damos en enviar y si lo hemos hecho todo bien nos aparecerá esta pestaña donde pulsaremos el botón azul que pone ejecutar instalación ahora wordpress nos pedirá unos campos mínimos para crear nuestro sitio primero deberemos escribir el título del sitio escribiremos el nombre de usuario este será el nombre del usuario del administrador de nuestro wordpress ahora deberemos escribir una contraseña para nuestro administrador confirmamos que la contraseña es débil y escribimos nuestro correo electrónico por último pulsaremos el botón azul que pone instalar wordpress y ya tendremos wordpress instalado en el hosting de one.com si este tutorial te ha sido útil recuerda darle a like y suscribirte al canal nos vemos en la próxima nos vemos en el próximo video